Nos informa con respecto a lo que se presentó el día de hoy en la rendición de cuentas de la TPA. Airon Suérez, muy buenos días. Muy buenos días para todos, vuelvo y los saludos. Estábamos presentes acá con todo nuestro equipo asesor para rendición de cuentas, pero desafortunadamente por los problemas técnicos que se presentaron en el Salón de la Cámara de Economía de Cerroquilipa, pues lamentablemente no pudimos rendir este informe a la comunidad y a la ciudadanía, como era nuestro deber y como teníamos nosotros previsto. Pues lamento que un Salón de esta importancia, donde se han presentado eventos tan grandes, donde han venido ministros, los presidentes, donde han estado grandes personalidades, el día de hoy no haya servido para hacer una transmisión de la empresa de acueductos y alcantarillado de la ciudad de Yopal, a pesar de que anoche se hicieron los ensayos técnicos y todo estaba funcionando, pero lamentablemente hoy no funcionó. De todas maneras le doy la cara a la prensa, le doy la cara a los medios de comunicación, para que podamos hoy retirar una explicación a ustedes, como es mi deber como funcionario público y como gerente de una de las empresas más importantes del Casanari de Yopal. Doctora Jairo, usted nos ha presentado de inconvenientes técnicos y es una obligación de adelantar este ejercicio. ¿Se desarrollará en las próximas horas? ¿Cuál será la decisión que se toma por parte de la empresa? Yo creo que hoy ya no, porque como ustedes se dieron cuenta, siguen saboteando esto. Como se dieron cuenta, hoy ya no funcionaron ni para el baile, ni para los signos del patrio, ni para nada. Yo creo que lo vamos a aplazar y lo vamos a suspender para una próxima oportunidad en otro sitio, donde nosotros podamos brindarle a la comunidad, a la ciudadanía, como ese es nuestro deber, un informe completo como el que tenemos para presentar. Gerente, normalmente para ese tipo de alquileres aquí en la Cámara de Comercio hay que pagarse un precio que les estima la Cámara de Comercio. ¿Ustedes pagarán este servicio? Porque iniciaron, pero no se terminó. Pues si cumplió el contrato, pues desde luego que no iremos a pagarlo y no sé, vamos a hablar por los directivos de la Cámara porque tenemos un tipo de problemas, es un tipo que va a orinar controversia con diferentes personas por la situación que se está frente. ¿Cree usted que esto tiene que ver con política? No sé, no me atrevo en este momento a firmar eso. Estoy demasiado molesto para expresar o de pronto dar una opinión tergiversada. Me preocupo más bien porque se realice oportunamente o más adelante en un sitio adecuado el informe que tenemos que rendir. Doctor, ¿qué podemos adelantar de ese trabajo realizado durante la Vigencia de 2022 por parte de la empresa de la Cámara 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 de la Cámara? Pues nosotros veníamos a presentar una reseña de cómo recibimos la empresa, de cómo se recibió en el año 2019, después de que hubo la intervención de la superintendencia, a presentar una reseña de lo que hemos avanzado en materia de acueductos, en materia de alcantarillado, en materia de servicios públicos, en los anuncios que se hizo la semana pasada de la ministra, del apoyo en la construcción y la viabilización financiera del proyecto de la línea 36 del sector de la Cahuilla al apartamento. Todos veníamos a hablar sobre esos temas. Desafortunadamente, no sé si son cuestiones ajenas a la voluntad de los técnicos o de omisión o acción, se presentó este tipo de situación acá en el Salón. ¿Pero por ley les corresponde hasta cuándo presentar el informe? No, pues por ley tenemos más plazos. El hecho es que el día de hoy teníamos programado a todo nuestro equipo, a ustedes les pido disculpas a los medios de comunicación, de que desafortunadamente les presentó este inconveniente y no pudimos transmitir y no pudimos concretar el evento. ¿Qué cifras se pueden destacar por el informe que tenían preparado para la fecha del día de hoy? Pues es así, las daremos cuando veremos el informe definitivo, pero les queríamos comentar que hemos hecho proyectos grandes, que la empresa ha cristalizado proyectos grandes en el acueducto, ha cristalizado proyectos grandes en el alcantarillado, íbamos a hablar de los contratos de colaboración, íbamos a hablar del próximo montaje de la planta de residuos sólidos, íbamos a hablar del acueducto, además de los 18 mil millones que hay al ministerio, el otro proyecto que tenemos viabilizado allá, íbamos a hablar de la optimización de los servicios públicos en cuanto a SEO, íbamos a hablar de todos los resultados que hemos obtenido como empresa, de la modernización de la empresa, de cómo pensamos resolver el problema de insuficiencia fiscal o de déficit fiscal que llaman unos, y cómo pensábamos ampliar los servicios públicos a otros sectores, como estamos ampliando el de la bendición, cómo vamos a ampliar el de la pedera, cómo vamos a llevar el agua al charte, al agua filla, qué proyectos quedan montados, en sí incluso un sinnúmero de logros que hemos hecho como empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad de Yopal, íbamos a hablar de la historia que tenemos en Yopal, de quién creó la empresa, de cómo se creó, de cómo hubo hombres como segundo Gabriel Rivera, que fue sacrificado por los paramilitares, como el señor Archila, el tío del actual representante, como Wilman Selenín, que fueron los gestores del proyecto de acuerdo donde se creó la empresa, y cómo Rodrigo Chaparro, a través de un actuado administrativo, fundó esta empresa, y cómo posteriormente se amplió el servicio a los niveles de aseo. Y vamos a hablar de estos dos temas, y vamos a hablar de todos esos temas, en una próxima oportunidad, y cuando las condiciones técnicas lo permitan, pues vamos a hacer esa evaluación. Gerente, ¿podríamos hacer un adelanto de que teníamos respuesta hoy del problema de Higiene Conté, el problema del agua que tiene la ciudadanía de Yopal hoy, y de las respuestas que son buenas, positivas o regulares? ¿Qué podríamos adelantar a este tema? Pues el tema de los servicios públicos de hoy, es que Yopal tiene garantizados servicios de agua por más de 30 años, que con la construcción, con la inversión que va a hacer el señor gobernador del departamento, a quien desde acá les doy gracias, para las obras de protección y la tubería de la parte de la vega, a la línea de la cabulla, y de la cabulla desde acá, que va a hacer el ministerio, con eso nosotros iríamos a tener agua para más de 500 mil habitantes, y por lo menos durante 30, 40 años. También íbamos a ligar eso, pues que tenemos el contrato de colaboración, donde ya están los recursos disponibles en la banca internacional, para hacer la inversión de la nueva petar, en la petar definitiva para Yopal, también para los próximos 30 años, y también íbamos a hablar de lo que vamos a inaugurar, y vamos a iniciar el proceso de construcción, de la planta de residuos sólidos en Cascajar. Son logros importantes para la ciudad de Yopal, son logros importantes para la comunidad, y la gestión que ha hecho la empresa de servicios públicos de Yopal. Y la problemática que tiene el agua el día de hoy en la ciudad de Yopal. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, y yo quedo constancia, cuando yo entregué el informe al tribunal, y quedo constancia ante los órganos nacionales, que esa bocatoma estaba mal diseñada y mal construida, y que nunca fue recibida por nosotros como empresa. ¿Qué tenemos que hacer allá? Es una solución que nosotros hemos ideado con nuestros ingenieros de proyectos. Hoy tenemos que, para esas eventualidades, traer el agua de la tablona y llevarla directamente a la cananeta parcha, para que cuando se llene de sedimentos esa bocatoma, podamos conectarnos con un bypass al agua de la tablona, y así nos tendremos inconvenientes para llevarle con el servicio a la ciudad de Yopal. En este momento no hemos hecho eso, porque eso vale alrededor de 1.500 millones de pesos. El proyecto ya está viabilizado en empresa, y vamos a hacerlo. Y por otra parte, para que pase la emergencia, estamos sacando las toneladas de lodos que están acumulados, y ahí le teníamos un video a ustedes para presentarlo, como dos máquinas retroexcavadoras, con una capacidad grande, y están haciendo el retiro de esos lodos, y estamos, creo que el día de mañana ya va a haber un servicio obvio. Nosotros nos acostumbramos en Yopal a tener un acueducto óptimo, con buenas presiones, y ahorita que tenemos funcionamiento el acueducto alterno, pues extrañamos nuestro acueducto definitivo, y por eso tanta queda, y la ciudadanía tiene razón, porque el servicio no está en las mismas condiciones. ¿Cómo se está trabajando para subir mientras ya se restablece el servicio en estas próximas horas? Nosotros tenemos un acueducto que llama acueducto alterno ahora. Ese acueducto alterno que no lo tiene casi ninguna ciudad del país, y está compuesto por las dos plantas modulares, y por los pozos profundos de mediana y gran producción. Eso está prendido en este momento, y es lo que está alimentando toda la ciudad. Desafortunadamente hay barrios, por ejemplo en el centro, a los cuales no les llega el agua con presión suficiente, y volvemos a los problemas de vieja data. Pero estamos corriendo nosotros con los operadores, con los técnicos y con nuestros ingenieros, a limpiar la boca a tomar para darle buen servicio. En este momento tenemos un problema, que ya hay mucha sequía, y el río se retira muy lejos, entonces estamos tratando de llegar allá donde está la corriente del río. Doctor Rairo, usted mencionaba el tema de carreglos, las acciones que tienen previstas ustedes como recursos de la Banca Internacional, sin embargo el alquiler tiene suspendido ese proyecto, esa decisión de la parte administrativa de la justicia. ¿Qué ha seguido con ese caso? ¿Qué le puede contar de la mañana? Pues mire, eso tenemos una audiencia en julio sobre ese tema, nosotros vamos a llevar las pruebas de todo lo que dijo, el tribunal dijo que no había idoneidad técnica, ya tenemos la certificación de la idoneidad técnica, que no había recursos económicos, tenemos la certificación de la banca, y tenemos los diseños y todo lo que tiene que hacerse. De pronto hay una mala interpretación, o una corta interpretación, por parte de los honorables jueces y magistrados de la República, pero nosotros vamos a continuar adelante, porque las necesidades de una PETAR son inminentes. Si nosotros no construimos una PETAR, y al respecto quiero decirles que hoy les iba a informar también, que yo denuncié a los anteriores gerentes de la empresa, bien sea porque interventores nombrados por la superintendencia, o anteriores gerentes, por no haber actuado en la conservación de las lagunas de oxidación, o las lagunas aeróbicas que existen en la PETAR, y por no haber actuado y dejar que estas se saturaran en más del 80%. Hoy no tenemos sino los filtros que están procesando las aguas residuales, y estamos contaminando los ciudades, y estamos contaminando el río Char, y esa es una realidad, y yo creo que no haya jueces de la República, o que no haya tribunal que se oponga a la realidad que hay. Vean lo que pasó en la 40. ¿Cuántas veces les dije yo, desde hace año y pico, que estamos con esta demagogia, con esta cuestión, que tres o cuatro personas, que son Leonardo Infante, el ex concejal, el ex corregulado de alcalde, ellos son los que están oponiendo al proyecto, el resto de la gente quiere que el proyecto se haga. Miren lo que pasó frente al aeropuerto, eso va a pasar en toda la ciudad, si nosotros no tenemos unos planes maestros de acueductos, no tenemos unos planes maestros de alcantarillado, y no tenemos soluciones a lo fluvial, eso va a pasar en Yopal. Fíjense lo que pasó en Barranquilla, y lo que ha pasado en Barranquilla. ¿Cuántos millones de pesos les tocó en Barranquilla invertir para corregir eso? Nosotros estamos señalando eso. De lo contrario, pues ahí viene una demanda de los señores que tienen el contrato. Viene una demanda de la ciudadanía, porque esta gente le está oponiendo. Ellos que respondan por las millonarias pérdidas que le están ocasionando a la ciudad. Doctor, ¿pero en qué estado se hace ese proceso frente a la administración? En el tribunal administrativo usted supo que se pronunció y que confirmaron las medidas cautelares. Ahorita viene un proceso que es llegar a un acuerdo de gestión con ellos, a un acuerdo en que nosotros vamos allá a llevar las pruebas. Eso es un procedimiento que se lleva, pero hay unas cuestiones. Esto es hasta unas medidas cautelares. De fondo no se ha decidido nada. Lo de esteja de la Contraloría, que se está diciendo que hay unas funciones contra la empresa. ¿Cuál Contraloría? La Contraloría Departamental. Eso es la Contraloría Departamental, lo que hizo en este momento. La General. Sí, la General lo que hizo es una intervención funcional de los contratos. La intervención funcional consiste en la vigilancia específica sobre esos contratos y desplazaron al Contralor Departamental. ¿Por qué lo desplazaron? Porque había de pronto intereses indebidos en que vigilar esos contratos. Por eso lo desplazó a la Contraloría General. Y ellos son los que están haciendo esa gestión. En cuanto a lo que hay ahorita, es un informe que nosotros dimos respuesta de unas observaciones que nos hizo la Contraloría Departamental, pero todavía no está en firme esa situación. Bueno, gerente, volviendo al tema, nos preguntan en redes sociales, ¿alguien para cuándo quedaría entonces la rendición de cuenta de la triptividad? Yo creo que para la semana entrante vamos a ver si el salón lo adecuado, o si no buscamos otro salón de institucional, para hacer la rendición y presentar los números, lo que ustedes quieren saber, sobre qué se ha avanzado, en qué estamos pobres, y hacia un día avanzamos, total.